Además de esta cuestión protocolar que tiene que ver con la entrega de subsidios, estábamos hablando recién sobre, en el caso del básquet, ver qué podemos hacer en conjunto y qué mano le podemos dar, porque la verdad los que se mueven y se mueven muchísimo son ellos y los felicitamos nosotros por lo que hacen. Y también en el fútbol, porque el año pasado, por suerte, hemos logrado materializar muchísimos subsidios a clubes y ahora en concreto tenemos al área de fútbol que tiene, Pepe, con muy buen criterio, ha comprado prácticamente todos los insumos necesarios para poner en valor el vestuario y uno de los objetivos nuestros en los cuatro años de gestión va a ser que todos los clubes de nuestra ciudad tengan los vestuarios en condiciones. Entonces, bueno, por ahí le falta una parte, un recurso económico para la mano de obra y a partir de hoy vamos a ponernos a gestionar para ya resolver eso y que los chicos y que el club puedan tener finalizado el vestuario. Y bueno, esta modalidad que hemos tenido siempre de trabajar en conjunto, aunando esfuerzos, reconociendo el trabajo que hacen todas las personas que están a cargo de los clubes, que es realmente muy importante. Lo veo a Pedro Caramelo y recuerdo que hoy vino el presidente de los Palometas, también competiciones, el sábado estuve en el club y uno ve, Palometas, Quilmes, todos los clubes, como esto, el esfuerzo de un grupo de personas logra algo que es muy importante para toda la ciudad. Porque uno veía chicos jugando al fútbol, pero veía a toda la familia acompañando. Entonces, realmente para nosotros queremos hacer mucho por el deporte y la mejor forma que hemos encontrado es apoyando a los que todos los días trabajan por cada uno de los clubes de nuestra ciudad. Así que valga esta oportunidad para un reconocimiento a Pepe, a Ricardo y a toda la gente que está en los clubes que lleva adelante una función muy importante. La semana pasada hablábamos del trabajo que estamos haciendo por los derechos de la niñez y creo que lo que hacen ellos todos los días y durante tanto tiempo es realmente muy importante y digno de reconocer, de valorar y poner en acción a través de esto, ¿no? A través de apoyo económico, a través de organizar en conjunto cenas y poder, entre todos, porque ellos recién me contaban que cuando hicieron una rifa reciben prácticamente todos los premios donados. Donados, digo, eso es todo el pueblo de Mercedes, empresas, comercios que colaboran con objetivos. Así que, bueno, quería aprovechar para decir esto que creo que es muy importante.